En los premios Oscar de 2024, la película que acaparó la mayor cantidad de nominaciones fue Open Nightmare. Desde mejor director hasta mejor actor principal y actriz de reparto, compitió en un total de 14 categorías. Por otro lado, Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone, se posicionó en segundo lugar con 12 nominaciones. La expectativa era alta para La Sociedad de la Nieve, en estos premios. Esta película relató la trágica historia del avión que transportaba a los rugbyes uruguayos en 1972 y se convirtió en un fenómeno en Netflix. Aunque fue una producción española, contó con la participación de 30 actores argentinos, entre ellos Louta, Diego Begetzi, Felipe González Otaño, Matías Recalt, Esteban Bigliardi, Agustín Pradele y Esteban Cucurisca. El anuncio de los ganadores de cada categoría fue un momento esperado en la ceremonia. Mejor actriz de reparto, Davine Joy Randolph por The Holdovers. Mejor película animada, El niño y la garza, de Ayao Miyesaki y Tashio Suzuki. Mejor corto animado, La guerra ha terminado. Inspirado en la música de John y Yoko, de Dave Mullins y Brad Walker. Mejor guión original, Anatomía de una caída, de Justine Triet y Arthur Gerrari. Mejor guión adaptado, American Fiction, por Kurt Hefferson. Mejor peinado y maquillaje, Pobres criaturas, por Mark Collier, Naide Estasei y Joss Beston. Mejor diseño de producción, Pobres criaturas, por Sean Egeat, Susa Michelek y James Price. Mejor diseño de vestuario, Pobres criaturas, por Holly Waddington. Mejor película extranjera, Zona de interés, de Jonathan Glasser. Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr., por OpenAimer. Mejores efectos visuales, Zile-1, de Tekashi Yigmesaki, Kiyouko Ushibuye, Masaki Takashi y Tatsuhi no Hima. Mejor edición, OpenAimer, por Jennifer Lame. Mejor fotografía, OpenAimer, por Hoit Banoitema. Mejor documental corto, La última tienda de repartidores, por Chris Bowers y Ben Proudft. Mejor documental largo, 20 días en Breupol, por Mstislav Chernov, Rani Aronsonrath y Michele Misner. Mejor sonido, Zona de interés, por Tom Willers y Johnny Byrne. Mejor canción original, Para que fui hecho, The Barbie, por Billie Eilish y Phineas O'Connell. Mejor actor, Kylian Murphy, por OpenAimer. Mejor director, Christopher Nolan, por OpenAimer. Mejor actriz, Emma Stone, por Pobres Criaturas. Mejor película, OpenAimer. Cada ganador subió al escenario con emoción y gratitud, reflejando el esfuerzo y dedicación que pusieron en sus respectivas obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!